Oración de la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, me despierto en un nuevo día totalmente agradecida, porque me has cuidado durante el transcurso de la noche, porque me has permitido restaurar mis fuerzas, y hoy me regalas una hermosa mañana para ponerme en pie y seguir adelante con mis planes y proyectos. En estos momentos me dispongo ante ti con un corazón lleno de gozo y alabanza para tu santo nombre, Dios de mi vida. Yo tengo la certeza de que eres tú quien toma todos mis asuntos en sus poderosas manos. En ti me siento segura, pues tú eres mi esperanza, mi camino y la fortaleza que necesito día con día para hacerle frente a la batalla. Hoy quiero colocar en ti, Padre amoroso, todos mis planes, metas y proyectos, para que seas tú quien venga a bendecirlos, porque solo tú sabes lo que es bueno y mejor para mí. Conduce mis pasos por sendas de prosperidad, dándome salud y amor en todos los aspectos de mi vida. Por favor, Señor de mi corazón, toma también a mi familia y a cada una de las personas que la conforman. Mira tú sus corazones y dales todo lo que necesitan. Enjuga sus lágrimas y sana sus heridas. Restaura su salud y confórtalos en los momentos de desesperación. No permitas que hayan divisiones entre nosotros. Tú sabes que el enemigo es astuto y trabaja silenciosamente. Es por ello que en esta mañana te pido que mandes la presencia de tu Espíritu Santo Paráclito sobre nosotros a derramar tu gracia y tu amor como un torrente de agua cristalina. Cubra mi hogar y mi familia con tu manto protector y sé nuestra luz, nuestra guía en todo tiempo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, Así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación Y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, Y en tu poder voy confiada, Pues yendo de tu mano amparada, Mi alma volverá segura. Dulce Madre, No te alejes, Tu vista de nosotros no apartes, Ven con nosotros a todas partes, Y nunca solo nos dejes, Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, Cúbrenos con tu bendito manto, Y haz que nos bendiga el Padre, El Hijo, Y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte, Bendíseme con un like por favor, Dios te bendiga infinitamente, Bendecido día para todos.